Vamos a ver si es rescatable amigos En este caso tenemos una camioneta que Le hicieron recarga de combustible con etanol Aquí estamos viendo el etanol que en esta ocasión pues no salió bien Y tenemos que vaciarlo porque tiene problemas Nuestra camioneta cascabelea Todo esto lo deben de evitar amigos Si quieren ahorrar unos pesos y sale muy contraproducente Mira como salió ahí Miren aquí estamos viendo Exceso de agua dice el master Y acá que repercusiones pueden haber master más adelante con ese tipo de camionetas O el problema que tuvieron Aquí el detalle es que redujo la vida de la bomba de gasolina Tanto como los de los inyectores Porque más adelante podremos tener ese problema De los inyectores que ya están dañados y la bomba también Ok amigos pues escuchen los consejos acá de los técnicos Saludos y por favor no cometan esta clase de errores Por querer ahorrar les va a salir más caro Saludos Bye ¡Gracias! ¡Gracias!